Este es uno de los casos que me gusta trabajar con, con correa larga, tengo dos correas juntas, porque es un caso que es súper obediente, veis como frena el contable, pero al serlo, es muy obediente, pero es muy insegura, entonces si esa obediencia que ella tiene, yo la transformo en la obediencia que tiene Dali, por ejemplo, de ir al lado como si fuera un perro del ejército y que tenga que ir pegado a mi pierna, ella se agobia un poco a veces porque es insegura, su inseguridad hace que no quiera ser muy presionada, entonces me gusta llevarla con una correa larga, incluso se puede adelantar un poco porque ella no toma el control en ningún momento, y si yo le digo que se para, se para y se pone detrás mío de forma automática, entonces en este tipo de casos me gusta trabajar así, con correa larga para evitar que se agobie, y manteniendo ese estado de ánimo que tiene ella de forma natural, mantenerlo y nada, fomentar el equilibrio en vez de la inseguridad, y nada, la verdad es que es una perrita muy sencilla, ha sido mi mano derecha ya en una clase, con otros dos perros inestables, y bueno pues nada, dando estabilidad a otros perros, y veis como se frena cuando yo me paro, esta perra sus padres eran pastores, así que tiene una genética muy buena de trabajo, y eso, y poco más, es una perra excelente la verdad, Wallis, aquí, aquí, Wallis, sit, muy bien.